Vuelta al pintoresquismo, o pintoresquismo, vuelta a la recuerdo, como quieran, ya acepta que el tema dicta el lenguaje, no le impone como Martín Luis Guzmán el lenguaje al tema, sino que cree que el medio boxístico sea el que le entregue el lenguaje. Está hablando el Rubén Olivares, conocido como el Púas, que propiamente habla rap o habla hip hop. Bueno, lo leeré sabiendo que estoy a Jax Luz, porque es el entorno de Olivares. Con su perdón, pero fue con el 1, 1, 2, y entrando, ya ve usted que caminar en el ring era lo que sí se sabía dormido, y en lo más pelón, ahí arriba, caminar para adelante, counteadores, yo le cambio 10 counteadores por uno que sepa caminar para adelante, mire, dedos, le han de sobrar para contarlos, y era lo que sí le sobraba a Mendel, era un boxeador, era lo que sí le sobraba al señor, mucho ritmo, mucho ritmo allá arriba, es lo que se está perdiendo, es ganar la pachocha a base de chinguitas rápidas y otra cosa mariposa, y yo aquí estuve, ¿no?, y mi paga, entonces, es que el picudísimo no es otro que el picudísimo, un time is money, lo que quiere es que gane, yo ya gané, me pagas, acá uno está durmiendo, el otro se no está comiendo bien, entonces, ¿qué?, lo que te gorgorea, porque yo te los apuesto, el referido os cuenta, y el manager cobra la bolsa, o que también tengo que ser un científico, es que, a otro caso, es la crónica, de luego no era el piso de la gente indicada, pero, pero esto también, pero sin embargo, no he encontrado todavía una buena reproducción del habla del narco, no, no, no he encontrado, en parte porque los autores no los conocen, porque si los conocieran, no estarían escribiendo, pero en parte porque yo creo que es lo más difícil, es una especie nueva que surge a partir de la utilización del vocabulario, como digo al blanco, es lo primero que destroza, me pienso, en el camino al éxito, lo que dan las confesiones, las escasísimas confesiones de los narcos que se han publicado, es un habla incierta que está buscando no darle motivos a quien lo interroga, para cargarle más años en la casa, y entonces es una habla huidiza, precavida, remontada, que no admite en ningún momento su captación literaria, y ahí es donde yo encuentro que es el primer gran problema de la crónica, que los autores están resolviendo, convirtiendo las crónicas en parte en thrillers, entonces lo que cuenta es la velocidad del lenguaje, la rapidez con que se pasa de un asesinato a otro, todo lo que da el escritor de atmósferas, pero ciertamente no hay hablante, y este es uno de los primeros hechos de esta crónica del narco, ahora la crónica de los cambios sociales sí, pero tienen el problema de que se mueven sobre una habla ya unificada, unificada, de hecho lo que está apareciendo es la unanimidad en el habla de las nuevas generaciones, que puede ser muy rica y muy variada, o puede ser ofresivamente unánime, entonces no sé, creo que en este momento lo que queda claro, es que el mejor acercamiento posible a los cambios, aparte de novelas excepcionales, lo da la crónica, el reportaje de investigación está muy detenido, porque está obligado a la denuncia, la crónica, ¿no? A mí me parece que la afirmación de que no has encontrado una... Gracias. Gracias.